Hola, profesora Elvita y compañeras, hoy vamos a presentarles un experimento sobre la presión atmosférica. Lucero nos dirá los materiales. Los materiales son, es una lata de gaseosa, un envase con agua, fuego y algo para cogerla. Los integrantes son Lucero Bicahuamá y Maricielo Tocunar. No, no, Maricielo, ¿qué has hecho? No, no, Maricielo, ¿qué has hecho?